El equipo del Hospital Central toman contacto con el Rotary, porque es un hospital de diálogo, entonces toman contacto con el Rotary de San Isidro. Programan cuál es el elemento de tecnología médica que más se precisaba. Y en este caso la decisión es la de un endoscopio, un endoscopio de característica de ultimísima generación. Crecimos un montón, también es una muy buena decisión la de todos los Rotary que apoyaron al Rotary de San Isidro, estamos hablando Rotary del mundo, fundamentalmente muchos norteamericanos, porque entendieron, dijeron, priorizaron de que este era el lugar donde se podía aprovechar más. Tengamos en cuenta que este es un lugar de 1.800.000, el sistema de salud de San Isidro, 1.800.000 atenciones anuales. Esto fue un trabajo de cooperación internacional entre un Rotary Club de Texas, cuatro de Alabama, la fundación de Rotary Internacional, la Municipalidad de San Isidro y Rotary Club de San Isidro. Y empezamos a averiguar, fuimos a hablar con el Intendiente, nos dio el apoyo, mandamos varios mails a la fundación de Rotary Internacional, pasamos por un montón de rigurosos pasos para obtener financiamiento, y bueno, y así se fueron juntando todas las cosas, y hasta que llegamos aquí. Se llama duodenoscopio de visión lateral. Muchas veces en las cirugías de vesícula, tuvo que dar un cálculo residual, y para sacarlo antes había que operar a la paciente nuevamente, abrir el colédoco y sacar esa piedra que había quedado, y ahora se hace por boca, se ingresa con esto por el estómago, se pasa al duodeno, al tener visión lateral, se ve la papila, que es donde desemboca el colédoco, ahí se corta la papila, se hace una pequeña papilotomía, se mete una canastilla y se retiran los cálculos, y se saca todo el aparato. No es de diagnóstico, sino es más bien de tratamiento. Hablaban recién de 30 intervenciones con este aparato, no menos mensualmente, es decir, que estamos hablando de algo utilísimamente necesario. La incorporación de este aparato nos mejora a todos, así que en buena hora, que en un lugar público, gratuito, municipal, está este servicio.